es Enjambre Universitario. Gracias por acompañarnos, es un programa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi nombre es Ruth Milka y bueno pues en esta ocasión nos acompaña el doctor Joseph Servín, quien es coordinador de posgrado del Doctorado en Ciencias de Ingeniería de la Facultad, obviamente de Ingeniería de nuestra UEMEX, a quien le agradezco que esté con nosotros y que bueno, obviamente nos platique acerca de este programa, cuáles son las líneas de investigación, a quién va dirigido. Por favor, doctor. Gracias, Ruth. Muy buenas a todos. Bueno, este es un doctorado multidisciplinario, nombre es el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería y tiene varias líneas de investigación. Pueden nombrar computación, sistemas dinámicos, estructuras y sistemas energéticos. El posgrado va enfocado a todos aquellos egresados de áreas afines a la ingeniería y pueden ser también física y matemáticas por el tema de que la computación es también relacionada a los sistemas formales, sistemas dinámicos un poco más aplicados. Estructuras tienen mucho más que ver con el diseño y la proyección de edificios. En lo que se refiere a los sistemas de edificios, en particular esta es una línea bastante interesante porque va muy ad hoc a los temas de actualidad que ahora el gobierno en turno está tocando de manera especial por las energías renovables, energía eólica, solar, etcétera. Entonces, pues tenemos un, yo diría que un programa bastante interesante, dinámico, multidisciplinario y bueno, cualquier información nos pueden contactar. La página es, la oficial es fi.ymec.mx, ahí en Estudios Avanzados pueden consultar todos los datos o si no, pues directamente conmigo. Bien, ¿nos puedes decir cuáles son los requisitos justamente para inscribirse en dicho programa? Bueno, la lista es un poco larga, pero de manera esencial, obviamente es contar con una maestría afín a estas líneas de investigación, puede ser la maestría que también tenemos, maestría en ciencias de la ingeniería o un programa similar. Y en términos generales, pues bueno, sí es requisito tener un promedio mínimo de 8 y aunque a muchos estudiantes no les agrade demasiado, pero bueno, hay que tener cierto conocimiento de un idioma extranjero como el inglés. Claro, es importante porque también, pues luego hay que, para viajar, para igual también estudiar otros doctorados en otros países, es importante, ¿no? Perdón, sí me gustaría agregar, qué bueno que se toque ese tema porque uno de los requisitos para mantenerse dentro del programa es la movilidad internacional. Entonces, sí hay que viajar a otros países de manera deseable. Bien, ¿conoce o quisiera que nos compartiera algunos casos de éxito justamente de exalumnos de posgrado? Bueno, ahorita tenemos un caso que, bueno, en este caso es mi estudiante, pues él terminó, hizo la maestría y el doctorado con nosotros ahí en ciencias de la ingeniería en el área de computación, de hecho estuvo ya trabajando en la universidad, este, en alumni, pero ahora ya está integrado como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México, este, en el campus que antes tengo. Entonces, y además me gustaría agregar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Perfecto. Amigos de Enjambre Universitario, ahora se encuentra con nosotros la maestra Patricia Liévanos Martínez, quien está a cargo de la maestría en Movilidad y Transporte, justo con lo que estábamos platicando con el doctor Joseph, bienvenida a Enjambre Universitario. Quisiera que nos platicara acerca de dicha maestría, ¿cuáles son las líneas de investigación, por favor? Gracias, un gusto saludarles, platicarles que la maestría en Movilidad y Transporte que ofrece la Facultad de Ingeniería, en principio me permito decir que se imparte en coordinación con las facultades de planeación urbana y regional y con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La línea de generación y aplicación del conocimiento es única y lleva por nombre planeación de los sistemas de transporte en general. Bien, ¿cuáles serían, o bueno, más bien, ¿a quién va dirigido dicho programa? El programa va dirigido a profesionales que en el ámbito de su desempeño profesional tengan que ver con cualquier tema de los sistemas de transporte. En temas de planeación, de diseño, de operación, de mantenimiento, de la administración pública, de la gestión en los sistemas de transporte. En este sentido es que va dirigido a los licenciados en arquitectura, en planeación, en ingeniería civil, mecánica, electrónica y cualquier licenciatura afín al tema. Perfecto. ¿Nos puede decir también cuáles son los requisitos para entrar a dicho programa, a la maestría, por favor? Sí, el profesional que está interesado en cursar el programa de la maestría debe ser articulado, debe aprobar el examen de admisión y debe aprobar el examen también de conocimientos básicos de INFLES. Gracias por ver lo que estamos platicando con el doctor. Yo sé que es importante el tener otra lengua justamente porque los alumnos tienen que estudiar en otros países, también es otro requisito, ¿no?, para poder permanecer en el programa de estudios. Así es. Perfecto. Ahora, ¿qué es la importancia justamente de la ingeniería en la vida común de todos vosotros? Bueno, ciertamente, sin lugar a dudas, podría mencionar el caso de estructuras. Bueno, ahora que estamos modernizando el sistema de transporte aquí entre Toluca y la Ciudad de México, pues, bueno, las estructuras están por demás necesitadas, ¿no?, por el nuevo tren. Y, bueno, los sistemas dinámicos también es un área muy de vanguardia por la cuestión de la robótica. Y, pues, ¿qué puedo decir de la computación? Que es un poquito al área a la que yo me dedico. Pues, estamos en el área que hoy en día, pues, la computación ha tomado una importancia, pero sí grandísima en lo que se refiere a ontologías, lenguajes, el Internet, todo este tipo de cosas. Esto es Enjambre Universitario. Estás viendo Enjambre Universitario. Lunes. A 10 de la noche, mexiquense de televisión, porque tendré un programa espectacular con Sergio, Francisco, Gómez, son... ¡Ajue! ¡Yeah! Muy bueno, aquí vemos en la cima con Roa, va a estar buenísimo. En la cima con Roa. Repetición. Lunes. 20 horas. Mexiquense de TV. Martes. ¿Quieres conocer el proyecto del Parque de la Ciencia en Toluca y todos los beneficios que tiene para la comunidad? De esto y más estaremos platicando en la próxima edición de Lo que nos une con un invitado de lujo. No se lo pierdan. Lo que nos une. Martes, miércoles y viernes. 12.30 horas. Por Mexiquense Televisión. Mexiquense Televisión. El glamour de la pantalla grande, en todo su esplendor. Grandes riquezas, en arte. Reserva tu lugar favorito del sillón, porque te traemos el ciclo de cine. México de Oro. De lunes a viernes a las 13 horas. Domingo. 12 horas. Lunes. El Globo de Cantoya. Martes. El Rayo de Sinaloa. Miércoles. El planeta de las mujeres invasoras. Sido. Viernes. Triste recuerdo. Domingo. Por Mexiquense Televisión. Martes. Con el resuene fino de las cuerdas de su guitarra, nos deslumbra este músico cuya voz incorpora el folk con todo el est... Abre las puertas de su casa, Nico Orozco. No te lo puedes perder. Esa era como la meta, ¿no? Poder mantenerme de la música estando en la ciudad. Pero sí fue muy difícil, o sea... Música desde casa. Martes. 18.30 horas. Martes. Apasionados. Exitosos. Persistentes. Valientes. Así son cada uno dentro de su ámbito profesional. ...o país por su visión, méritos y grandes logros. Líderes exitosos. Con identidad mexiquense. Mirada Global. Martes. 20 horas. Esto es... Enjambre Universitario. Maestra, díganos cuál es la importancia de la movilidad y el transporte. Fíjese que es algo bien curioso porque movilidad y transporte son dos sencillas palabras, pero como sistema incluyen una suma de factores en diferentes niveles y diferentes temas. En ese sentido, esa es la visión de la maestría que imparte la Facultad de Ingeniería. Y la intención es formar profesionales que tengan que ver con cualquiera de los procesos en el sistema, pero desde un enfoque integral. Y, bueno, como sabemos, actualmente los sistemas de transporte, sobre todo de pasajeros en las zonas urbanas, con urbano... Nuevas técnicas, nuevos servicios, mantenimiento en toda la infraestructura, diseño de la propia infraestructura, y adecuándolo con lo que comenta el doctor Servin, bueno, pues actualmente las tecnologías, los sistemas de comunicación, pues son necesarios en el caso de los sistemas de transporte, ¿no? Así es. Quisiera, doctor Joseph, que nos platicara qué satisfacciones ha tenido justamente, bueno, los dos, satisfacciones al impartir dicho programa para que, obviamente, los que estén interesados, pues se animen, ¿no?, a acusarlo, a formar parte de él. Bueno, ciertamente, una de las primeras satisfacciones, bueno, está el asunto de que, bueno, yo me puedo dedicar a lo que me agrada, que es la investigación. Y, bueno, en ese sentido, pues sí he tenido la oportunidad con varios estudiantes de compartir este júbilo por la investigación. Y no solo eso, sino, pues hemos visto a través de estos años en el programa cómo los estudiantes pueden salir al extranjero y tener experiencias diversas con otro tipo de culturas. Entonces, puedo mencionar que tres, cuatro estudiantes ya han estado en Inglaterra, España. Es una parte bastante interesante y muy satisfactorio. Como comentaba, dado que es un programa con un enfoque integral y la modalidad o el perfil con el que termina el estudiante es profesionalizante, y la interacción entre los problemas sociales en términos de movilidad y transporte en la dinámica de las ciudades. Y lo que puede aportar el programa y los profesionales estudian la maestría como soluciones a la dinámica social es muy, muy amplia. Y en este sentido, bueno, pues comentarle que, si bien la maestría es de reciente creación, inició su primer programa, su primera generación en 2019, en este momento ya tenemos los primeros productos de investigación de los egresados que atienden cada una de las investigaciones problemas particulares de la movilidad y transporte de acuerdo a los perfiles de cada uno de ellos en la zona principalmente de Toluca. Por mencionar algunos de ellos, bueno, pues uno atiende las mejoras, estudia mejoras en el sistema de semáforos en la red urbana de Toluca. Otro tiene que ver con brindar mayor información a los usuarios del transporte público. Algunos otros tienen que ver, dos de ellos tienen que ver con la integración de sistemas de transporte sustentable, en este caso ciclovías, y la integración con la operación del Tren México-Toluca, y algunos otros con metodologías propias para este sistema de transporte. Entonces, la satisfacción inmediata del programa es esa. Una más es que en fechas recientes pudimos ingresar a los programas nacionales de calidad del CONACYF, y bueno, pues para nosotros como parte de la coordinación del programa, pues es de gran satisfacción. Se tiene para esto convenios de coordinación con instituciones. Justo ahora estamos trabajando en un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se cuenta ya con uno que se firmó hace algún tiempo con la Secretaría, entonces, de Vialidad, o actualmente de Movilidad, y bueno, se ha trabajado en coordinación con ellos, y de alguna forma esta parte de los recursos puede atenuarse con el trabajo vinculado con las instancias beneficiadas con los trabajos de investigación, ¿no? Bien, ¿me pueden dar por favor ambos la manera de estar en contacto con ustedes, obtener información, ya sea en redes sociales, vía telefónica, vía mail? La página oficial de la Facultad de Ingeniería es la fi.wem.mx, bueno, ahí está, hay una página para dedicar al posgrado, maestría y doctorado, y si no, directamente conmigo ahí en la Facultad de Ingeniería. La página tiene un ícono para lo que es la maestría de movilidad y transporte, contamos con un correo, es el correo mmovilidattransporte arroba gmail.com, contamos con el apoyo de una asistente, la maestra Tania Elizabeth Villanueva-Nava, ella nos apoya a dar seguimiento a todos los correos y llamadas telefónicas institucionales de la Facultad. Bueno, pues por último, doctor Joseph, haga la invitación para que estén interesados, los que estén interesados a estudiar el doctorado en Ciencias de la Ingeniería, cómo los impulsaría justamente para que formen parte del mismo. Invito a todos los egresados, ya sea de licenciatura, incluyo también la maestría, porque yo soy el coordinador de doctorado, pero a los que tienen ya una maestría, pues sí a estudiar un doctorado, los que son entusiastas de la investigación, así que hay apoyo financiero por parte del CONACYT, hay una beca, doctorado y maestría, y bueno, pues las líneas son bastante interesantes, son cuatro, las repito, computaciones, estructuras, sistemas dinámicos, sistemas energéticos, por si alguien es interesado, pues no duden en contactar. Como ustedes saben, la necesidad de profesionales especializados para atender esta problemática en nuestras sociedades es amplia. En ese sentido, yo les invito, el programa es integral, el programa es completo, y da una visión amplia para que desde el ámbito de desempeño profesional puedan tener herramientas de desempeño de la comunidad y de la universidad de canso. Así es. Muchas agradezco a los... Doctor José Antonio Hernández Servinto, doctorado en Ciencias de la Ingeniería, y a la maestra Patricia Llévanos Martínez, de la maestría de movilidad y transporte. Así es. Entonces, cualquier información ya lo saben a través de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, a través de sus redes sociales, y bueno, pues invitarlos a que formen parte de dichos postgrados. Esto es Enjambre Universitario. Amigos, y es así como llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que la siguiente semana tenemos una cita para conocer más sobre la Universidad Autónoma.